Me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama, que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia, que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes, no olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar, que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mi Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena 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 Tú quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Que seas muy feliz Enhorabuena Que seas muy feliz De la kings Enhorabuena Gracias.